Unum es una obra que invita a la inclusión de los grupos que han sido marginados a través del tiempo, en el cual se abordan varios temas, varios grupos, como son las familias diferentes, la discriminación infantil, el racismo, la discriminación a las comunidades indígenas, a la mujer, a la obesidad, a las personas con capacidades diferentes. En realidad, los hongos no es que tengan alguna relación con los grupos, sino a través de mi obra o de las cosas que yo he hecho a través del tiempo, me inspiro siempre en la naturaleza. Puedo hacer hongos, puedo hacer cactus, puedo hacer animales, puedo hacer albites, puedo hacer lo que sea. La naturaleza es, de alguna forma, lo que me inspira. Me puedo inspirar hasta en algún patrón de dibujo, de alguna fotografía, de alguna célula o de alguna cosa. El color lo utilizo de diferentes maneras. Por ejemplo, yo empecé haciendo alebrijes para el Museo de Arte Popular y es de ahí donde tomé todo lo que es el color del arte popular mexicano. Me gusta el surrealismo, me gusta el pop, entonces tengo como un poco influencias de ello. En cuanto a las piezas, pues bueno, sí algunas. Por ejemplo, las familias diferentes son los dos hongos medianos, significa que son dos mamás. El hongo pequeño rosa significa que es la hija y el hongo más grande es el padre biológico. Entonces, en algunas partes sí tiene que ver el color o si no el patrón de diseño, como en el de las comunidades indígenas y los colores tienen que ver con el diseño de la pieza.